Bien, voy a mencionar algunas cuestiones relacionadas con Cycle para entenderlo, porque luego cuando veamos la herramienta de portabilidad vamos a ver código Cycle. Entonces, para que entendemos cómo funciona una aplicación y un código de tipo Cycle. Entonces, aquí os dejo un pseudocódigo para que lo entendamos. Luego lo veremos directamente en un código real. Cycle tiene la ventaja de que, bueno, por medio de estas funciones lambda, que luego comentaré un poco en qué consiste, por medio de una función lambda puedo generar un kernel que pueda ejecutarse de manera dinámica en un tipo dispositivo. Como en tiempo de compilación no sé el tipo de dispositivo al cual está asociado y no sé el tipo de dispositivo donde se va a ejecutar, necesito esa característica que mencionaba de que no conocer el target final en tiempo de compilación, que lo puedo hacer de manera dinámica en tiempo de ejecución. Por eso va a utilizar lo que sería esa función lambda. Bien, bueno, pues en este código, como decía, hay cierto dinamismo porque lo primero que hacemos es seleccionar una cola, una cola donde se va a ir a ejecutar. O sea, que si aquí tengo lo que es la cola, aquí se van a enviar las tareas asociadas a la propia cola y la cola está asociada a un dispositivo. Veis que aquí este selector selecciona un dispositivo. Este dispositivo puede ser de tipo CPU, de tipo GPU, de tipo FPGA u otro tipo de dispositivos. Genero el selector y asociado al selector creo una cola, que es lo que mencionaba anteriormente. Veis que esta cola tiene como parámetro de entrada el selector. Es decir, que esta cola está asociada a un dispositivo específico. Pero en tiempo de compilación no sé cuál va a ser. Porque aquí pone un default selector, pero por defecto el runtime puede ser que el default selector sea una GPU y entonces chequea si mi sistema tiene una GPU y si no tiene una GPU, pues se coja una CPU. No lo sabemos. De manera dinámica, en tiempo de ejecución eso se resolverá. Bien. Bueno. Dicho esto, ahora lo que queremos lanzar es un kernel, que es lo que aparece aquí en el submit. Al final el submit no es ni más ni menos que el lanzamiento de un kernel. Un kernel cuyo código aparece especificado en estas líneas de aquí, donde lo que se hace es que a un array de entrada A se le multiplica por dos y se almacena la salida. Esto es el kernel, que es lo que potencialmente se ha de ejecutar en el dispositivo. Bien. Lo que pasa es que tenemos aquí unos parámetros de entrada, que sería la A y tenemos un parámetro de salida, que también en este caso es la A. Y para gestionar ese control de datos de entrada y datos de salida, lo vamos a hacer con unos mecanismos, que es lo que denomina aquí un accessor y un buffer. Pero bueno, esto lo mencionaré luego cuando hable del modelo de memoria. Bien. Entonces, lo que viene a ocurrir es que físicamente este accessor dice que la A va a ser tanto de lectura como de escritura. Es un read and write. Por lo tanto, la A es de entrada. Por eso aquí, si tenemos la memoria, esto refleja lo que es la memoria en el host y esto refleja lo que es la memoria del device. La B se tiene que copiar de entrada en el device. Al crear este accessor, la primera tarea sería la de una copia de la B. Luego a la cola le enviamos como que la primera tarea es la copia de la B. Porque necesariamente tenemos que tener el contenido de la A para poder ejecutarlo. Bueno, esto, aunque aparece aquí una B, en realidad es la A. Pero bueno, por mantener el código, voy a poner, si queréis, coherente. Mandamos una copia de la A al dispositivo, a la memoria del dispositivo. Esa será la primera de las tareas que están asociadas a la cola. Luego estará el propio kernel, que es lo que aparece aquí como la K. Luego sería la ejecución del kernel. Se procesa el kernel. En la memoria del dispositivo se actualizaría el valor de la A. Es decir, en esta B segunda estaría el contenido de la A multiplicado por 2. Pero cuando concluye lo que es el kernel, debemos de traernos el resultado que está en el acelerador. Esta B segunda deberíamos de traernosla a la memoria del host y actualizar la B. Que es lo que aparece aquí con esta flecha. Entonces, eso lo hacemos con, bueno, con este tiempo de vida de lo que sería el kernel y con este accesor. Como ahora tenemos un acceso a la B que está en el host, pero los datos no son actualizados porque el propio runtime genera un flujo de dependencias en el cual determina, oye, B va a ser accedido, ¿vale? O aquí, bueno, esto está así, porque accede al B porque es el buffer. He definido B como buffer. Vale, para imprimirlo aquí necesito que este buffer esté actualizado, chequea la dependencia y antes de que lo pueda acceder a él, pues lanzo la tarea 3, que sería la copia del buffer. ¿Vale? Lo que sería la copia del buffer a la A del host. ¿Vale? Luego ahí veríais lo que serían estas tres tareas. ¿Vale? Entonces, mediante este pseudocódigo, yo lo que le voy a especificar es cómo van a ser las tareas que quiero que se realicen y el propio runtime de SQL va a ser el que me determine el orden en el cual se van a ejecutar. Lógicamente se van a ejecutar en este orden porque para lanzar el kernel previamente tenemos que copiarnos los datos del buffer a la memoria del dispositivo, luego procesar el kernel y luego por último, como queremos acceder aquí en la fase 3 a imprimir el resultado por pantalla en el host, necesitamos que en el host se actualicen los valores que han sido previamente modificados en la memoria del dispositivo. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer este tipo de cuestiones de dinamismo? Porque, claro, el problema que tenemos es que en tiempo de compilación yo no sé si ese código del kernel y todas esas tareas de mover los datos a la memoria del dispositivo, tanto de ida como de vuelta, en tiempo de compilación todavía no lo sé porque no sé dónde se van a ejecutar. Ese selector del device todavía no lo conozco en tiempo de compilación. Va a ser en tiempo de ejecución donde el default del selector me va a determinar cuál es el dispositivo que tiene quizás más rendimiento y por defecto lo lance ahí. Entonces, tiene que chequear dinámicamente cuál es el dispositivo de mayor rendimiento. Y para tener esa característica en lo que se basa Cycle y en lo que se basa el compilador del data para el C++, es de la función lambda que está incluida en C++. Bien. La ventaja que tiene la función lambda es que tiene esa característica de dinamismo. ¿Vale? Y es una función que se crea de manera dinámica y se crea de manera dinámica en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Y se resuelven todos esos condicionamientos cuando se va a invocar esa función. Entonces, ¿cómo funciona? Valga la redundancia. ¿Cómo funciona la función lambda? Bien. La función lambda que sería algo parecido a esto que os acabo de indicar aquí. Al igual que cualquier tipo de función de C ordinario, tiene sus parámetros de entrada. Vale. Tiene sus parámetros de entrada. Eso no... Bueno, perdón. La función lambda está aquí. Perdón. Eso es una función. La función lambda se define aquí. Vale. Bueno, ¿qué tiene esta función lambda? La función lambda tiene una serie de parámetros de entrada como cualquier función de C, que es este parámetro de entrada, que es la Q. Vale. Y además, puedes capturar o bien por referencia o bien por valor el ámbito de las variables al ser invocada. Vale. Entonces, la sintaxis que tiene es esta. Entonces, veis que entre corchetas viene lo que sería la captura, que sería esta función de aquí. Entonces, hay diferentes alternativas. Lo que viene entre corchetes podría ir vacío, que significa que no captura nada, ninguna variable del entorno. Que captura las variables por referencia. Es decir, que todas las variables que haya en este momento, él la puede capturar la propia función y luego puede hacer internamente lo que sea. Vale. O que en lugar de que sea por referencia, sería por valor. Es decir, que copia esas variables. O puede hacer una mezcla. Es decir, puede tener unas variables que pasen por referencia y otras variables que pasen por valor. En lugar de todas, de todo el ámbito, pues un subconjunto de ellos. En el ejemplo propio, como he puesto, que pasen todas, pasarían todas. Y la ventaja que tiene es que internamente aquí yo podría acceder a todas las variables e incluso modificar el contenido de esas variables. Entonces, en este ejemplo, la variable a no ha sido definida, pero como se la he pasado por referencia, ya conoce el contenido. Incluso podría llegar a modificarlo. No es el caso. Solamente lo lee, pero podría llegar a modificarlo. La variable q sí que pasa como parámetro de la función, pero la ventaja que tiene es esta. Entonces, es esa que os comento aquí. Y aquí os pongo un ejemplo. Tengo una función lambda, que sería esta función esta, que es la función f. Entonces, de nuevo le paso todas las variables por referencia. Eso significa que aquí potencialmente podrían entrar las del ámbito, que sería la variable b y la variable c. Aunque luego le pase por parámetro la variable a. Internamente, ¿qué hace? Veis que la variable b cambia su valor. Es decir, la variable b, que tenía el valor original de 10, al hacer este b más más, pues pasará a ser 11. Y la variable c pasa lo mismo. La variable c, que inicialmente era 100, como hace un c más más, pues pasaría a ser 101. Porque ha capturado la referencia de esas variables. Luego han sido modificadas. Luego la función, bueno, pues devuelve la suma de los tres valores, de la a, la b y la c. Bueno, pues la a, no sé ni el valor que tenía. Ah, bueno, aquí va a tener el valor de 10. La b sería de 101, no, de 11, perdón. Y la c de 101, es decir, que cuando invoque la propia función, que es esta de aquí, y la imprima por salida, pues sería 1 más 11 más 101, pues total 121. Entonces, la ventaja que tiene es que esta función se invoca aquí y es en este ámbito donde recoge, esta función a, donde recoge por parámetro viene el valor de la a, pero el resto de variables que tiene ahí. Y esa es la ventaja que tiene, que existe el dinamismo. La b podría valer otro valor y en ese momento, pues capturaría el contenido de ese valor. Bien, bueno, pues volviendo al ejemplo ese del pseudocódigo que teníamos inicialmente. En el pseudocódigo teníamos un selector. El selector seleccionaba el dispositivo y el dispositivo lo que hacía era crear una cola donde se iban a ir lanzando las tareas asociadas a la cola. Bien, en SQL, ¿qué posibilidades tenemos para seleccionar el dispositivo? Pues el default selector, que esto es selecciona todo, cualquiera, cualquier dispositivo. Podemos seleccionar específicamente una GPU, podemos seleccionar específicamente un acelerador o una CPU o el host o hacernos un selector ad hoc. Que sería, como al final no deja de ser una clase de C++, el selector podría crearme, clonarme la clase y generarme un selector de tipo custom. Y este, por ejemplo, pues este selector, yo que sé, chequea qué dispositivos hay. Y si hay una de tipo GPU, por ejemplo, pues que lo seleccione de primera forma o seleccione uno de tipo GPU de ámbito Intel o lo que sea. Es decir, que puedo crearme como una jerarquía de selectores de manera custom. Y lo que es importante es que cuando selecciono el dispositivo, recordar que hay una cola asociada donde se van lanzando las tareas sobre la parte de SQL. Bien, el modelo de memoria. Pues el modelo de memoria, como todo tipo de modelo de memoria en los cuales, del ámbito heterogéneo, pues tenemos memorias distintas. Tenemos la CPU su memoria, el dispositivo 1 tiene su propia memoria, el dispositivo 2 tiene su propia memoria, etc. Es decir, que si quiero lanzar el kernel, como veíamos en ese pseudocódigo, necesariamente tengo que hacer este data transfer. Este data transfer, si utilizo los mecanismos de los accesos y los buffers, como decía en ese pseudocódigo, lo que le oculta, o mejor dicho, lo que le indica el runtime es que decide y decida él en qué momento se van realizando esas tareas de acuerdo a las dependencias propias de cada uno de los kernels que se van a lanzar. Entonces, si tengo, como en el ejemplo del pseudocódigo, necesariamente que acceder a una variable A que está asociada a un buffer, pues tengo que traerme todo el contenido a la memoria del dispositivo y de vuelta exactamente igual. En el caso concreto de SQL, hay dos mecanismos para gestionar la memoria. El primero de ellos es el que hemos visto aproximadamente en el ejemplo del pseudocódigo con el buffers y accesor. El buffer no deja de ser una entidad para asociar el contenido de la memoria del host al buffer. Y con los accesor, eso le da pistas al runtime de cuál es el orden de ejecución de las tareas, tanto de la migración de datos a las memorias de los dispositivos como el lanzamiento de los propios kernels. Eso sería el primero de los mecanismos, el que hemos de alguna manera presentado. Y hay otro mecanismo que es el de memoria unificada. Este, el de Unify Shared Memory. Este se basa fundamentalmente en una característica que tiene a día de hoy la memoria virtual. Que la idea es que nosotros tenemos una dirección de memoria virtual y esta dirección de memoria virtual hay que traducirla a una dirección física. Entonces hay que hacer esta traducción. Bien, este proceso de traducción, como hay que hacerlo, pues yo puedo utilizar este mecanismo para de alguna manera ocultar cuál va a ser la dirección de memoria física. Si, por ejemplo, está en un dispositivo o en otro. Yo lo que voy a tener es una dirección virtual única y luego con esta dirección virtual me va a permitir acceder a la memoria física, bien sea el dispositivo o bien sea el host o lo que sea. Entonces, yo lo que voy a tener es una memoria, una dirección que aparentemente es compartida y en este proceso de traducción es donde se determina si está en el host, en el acelerador o donde específicamente. Bueno, aquí tenéis el mismo ejemplo de antes, solo que en lugar de un solo código o un código real, tenemos ahí la selección de la cola, tenemos una matriz en la cual defino en la memoria del host, aquí de hecho se inicializa en el host y aquí ya sería el código que potencialmente podría ir a ejecutarse en el acelerador. De hecho, el código que se ejecuta en el acelerador físicamente es esto de aquí, que es el kernel, pero con estas llaves lo que le indico es el tiempo de vida del buffer, que el buffer, si yo tengo aquí mi memoria del host, donde tengo el A, bueno, pues este buffer lo que hace es un mecanismo de referencia a esta memoria de aquí, el buffer tiene el tiempo de vida de estas llaves de aquí y bueno, con este submit se lanza a la cola el propio kernel. Se le indica que, oye, voy a tener un mecanismo en el cual voy a asociar el buffer a un accesor, que sería este de aquí, el ACC-A, que en este caso va a ser de lectura y de escritura, por lo tanto se lo tiene que traer al principio de la llamada del kernel y a la finalización de la llamada del kernel para que se actualice el contenido del buffer, que a su vez el buffer está asociado a la memoria del host y eso lo que va a hacer, pues que este valor que se ha inicializado aquí previamente en el host, pues con el lanzamiento del kernel, pues se incremente de dos en dos, es decir, que cuando se imprima aquí por pantalla el contenido del array de A, aquí se está imprimiendo el contenido del array de A, lo que veamos por pantalla sea el valor original, solo que multiplicado por dos, como correspondencia de la ejecución del kernel, que puede ser ejecutado en un dispositivo genérico. Y como veis, bueno, pues la función lambda están aquí presentes, están presentes en el lanzamiento del kernel, perdón, veis ahí que tiene una función lambda y ahí tiene un igual, se pasarían por copia. Y aquí en el submit veis que también hay otra función lambda, donde tenéis ahí que se pasa por referencia todos los contenidos como serían los buffers, etcétera, para lanzarlo a la cola de ejecución. Bueno, aquí os digo, el mecanismo de Shared Memory, de Unified Shared Memory, ya os digo, tiene la ventaja de que utiliza el mecanismo de la propia memoria virtual y eso hay una traducción genérica hasta la traducción física y entonces el puntero que devuelve como dirección física pues puede estar asociado a la memoria del host o a la memoria del device. Esa es la ventaja que tiene. Bueno, aquí os dejo, tampoco voy a pasar en mucho detalle porque vamos un poquito de tiempo, un poquillo pasados. Bueno, si queréis toda esta parte, la podéis pasar. Ahí tenéis el mecanismo de traducción, pues desde un puntero, que esto es la dirección virtual, hago la traducción a la dirección física, que sería esta de aquí, y esta dirección virtual pues potencialmente podría dar la dirección física de la CPU, de la memoria de la CPU o la del coprocesador o el device. Bueno, esto más o menos es la idea. De tal manera, si tenéis cualquier duda, pues me lo podéis poner en el chat y si no, hay cuadernos de Jupyter en el DevCloud en el cual incide un poquito con mayor detalle lo que es la memoria compartida unificada. Bueno, dejo un ejemplo. Repito, como vemos un poquito justos de tiempo y lo que me interesa es el proceso de migración, pues lo voy a, esto si queréis lo voy a pasar. Vale, bueno, para expresar el paralelismo del kernel, lo hago con el parallel for. Esto lo que hace es distribuir las iteraciones entre las diferentes compute units que tengamos en el dispositivo y lo que lanza, pues esos son los work items en el propio dispositivo. Pero bueno, tampoco me voy a parar en mucho detalle. Vale, solamente por ir acabando. Un ejemplo, tenemos este bucle en el cual se hace la suma de vectores de la B y la C. Esto sería código C o C++, puro y duro. Bueno, pues código de SQL o código del data para el C++, pues lo que hago es distribuir estas iteraciones con este parallel for. Ahí veis que lanzo con ese parallel for. Y en este caso le digo, oye, vas a tener 1024 iteraciones, por eso le pongo aquí un range de 1024. Es decir, que los 1024 instancias se lanzan y cada instancia lo único que va a realizar va a ser la suma de la B con la C y lo almacena en la A. Antes de esto, lógicamente, tendrían que estar los buffers y los accesos si utilizásemos el mecanismo de buffer-accessor o si utilizásemos memoria compartida-unificada, pues la A, la B y la C deberían haber sido definidas con un malloc-serve para que estuviesen en la memoria compartida-unificada. Pero bueno, ese es el mecanismo. Bien. Gracias por ver el video.